hola cómo están esta es una nueva edición de cerro la izquierda en día sábado 4 de diciembre estamos haciendo este programa para todos y todas y todes que nos escuchan en américa latina y el mundo porque sabemos que nos escuchan en muchos países saludarlos a todos ustedes particularmente decirles también que pueden encontrar nuestro contenido en nuestras redes sociales en el fan page de facebook también comentar con el hashtag cerro la izquierda en twitter en nos encuentran también en instagram en youtube tenemos canal también y pueden escuchar este programa y todos los demás en spotify decirles que también estamos en patrón donde tenemos que saludar a nuestros patrocinantes que quienes abrazamos y agradecemos siempre su apoyo gabriela cusimaita cierto guillermo guillard gabriel alarcón luna sae y daniel conejeros muchas gracias también pueden ustedes entrar a patrón de cerro la izquierda y ver ahí la posibilidad que tienen de apoyarnos y nada y si no pueden no importa no pueden encontrar en todas las otras redes sociales que les mencioné decirles también que hay una posibilidad de apoyar este contenido viendo la web de resumen punto cl que está también hay alojado los audios de nuestros programas quiero saludar a mis compañeros que hoy día están aquí conmigo en primer lugar en que larias cómo estás en el cómo te va hola muy bien muchas gracias un perroso día en concepción y también en baldillo en el bello y jano jano cómo te encuentras hola bien también como dice la angela hace calor dicen que viene una ola de calor para el bio bio así que habría que cachar si alerta para todo el centro de chile no centro sur de chile hay maule bio bio nube por ejemplo alerta de incendios forestales si eso me iba a decir y como llovió tan poco este año las posibilidades de incendios son altas así que altísimas y la industria forestal siempre es un riesgo en cualquier lugar que se instala y qué pasa colada porque todo el mundo dice incendios forestales pero nadie habla de la industria forestal pese a que está archi comprobado que es la causante digamos en el fondo es la causante de los incendios forestales además de las condiciones naturales por supuesto y humanas sí hay un documental bueno en youtube se llama plantar pobreza lo pueden buscar si no pero muy bueno tiene un subañito pero yo creo que no ha perdido validez bien muchachos si les parece podemos comenzar la conversación de hoy porque como ustedes saben en todo el mundo las cosas están álgidas aquí en chile con la campaña electoral la segunda vuelta el balotaje que le dicen también entre kkk no quiero dar su nombre tampoco y el niño del árbol gabriel boric no entre estos dos candidatos hay que decidir el 19 de diciembre y me parece que es obligatorio entonces comenzar la discusión en torno a este tema con una pregunta que hizo nuestro compañero nelson en la pauta les debo confesar que nosotros tenemos una pauta para hacer este programa y se las quiero plantear directamente a engel y jano para que comience la conversación dice nelson todos los caminos conducen hacia el centro donde quedan las clases populares en este esquema son dos preguntas en realidad no sé engel si quieres partir tú haciendo las primeras reflexiones en torno a esto el centro el tan comentado centro político y el rol de las clases populares en esta elección yo creo que voy a partir por la segunda yo creo que hay una instrumentalización de las clases populares en esta elección que creo que no escapa a otros otras elecciones pero en esta yo creo que es mucho más violento dichos como por ejemplo de boric cuando dice que se baja el árbol y que llega la gente de partida parece una falta de respeto decir eso es que su campaña ha sido tan poco asertiva y después de decir así como que baja a las clases populares y cuando le cuesta un montón comunicarse con las clases populares en chile pero las necesita y por otro lado tenemos a este otro personaje que obtuvo una gran votación en lugares pequeños comunes comunas semi rurales donde las clases populares están y donde juega mucho a la a provocar e incentivar a agarrarse de la premisa de que hay ignorancia y que desde esa ignorancia se mueve entonces y habla y también yo creo que identifica de cierta manera una brecha cultural que le permite moverse en ese ámbito entonces para mí donde quedan las clases populares no quedan más que en la suma matemática de votos y las clases populares en el fondo sea cual sea la elección del día del próximo 19 de diciembre creo que las clases populares no aparecen en este esquema creo que las clases populares solamente aparecen para la suma cuestión muy preocupante evidentemente y creo también que hay diferencias en ambos gobiernos profundas no sé si profundas en cuanto a lo ideológico pero profundas en cuanto a la práctica a la práctica concreta creo que el gobierno de José podría ser que de cierta manera más la instrumentalización luego no se traduzca en alguna preocupación por las clases populares sin embargo Boric yo creo que esa instrumentalización la va a traducir en mantención de políticas sociales y de resguardo de derechos sociales básicos que son los que hasta ahora tenemos resguardados que son mínimos pero que existen si todos los caminos conducen al centro creo que para poder salir electos cualquiera de los dos lo tuvieron que hacer ya vimos en la semana como Cass tuvo que aceptar las condiciones de Sichel que eran bien mínimas en el fondo era como imagínate que una de las condiciones era respetar los derechos humanos o sea como son como cosas absurdas absurdas realmente es un absurdo en sí mismo pero bueno en esas condiciones estamos bien Chile a ese nivel estamos entonces y también sale a pedir perdón que no que se equivocó que no va a terminar con el Ministerio de la Mujer pero tienen que derrotar hacia el centro porque evidentemente ya ese es el camino que le dijeron que tenía que hacer además que los empresarios en Chile yo creo que tampoco les sirve el programa el mal programa que tenía planteado este candidato de ultraderecha entonces tuvo que girar no le queda otra en el fondo si quiere ser electo tiene que girar Jano como ves tú estas dos situaciones las del centro la búsqueda desesperada del centro como si eso existiera también podríamos cuestionarnos esa existencia y las casas populares y su abandono en todo este tema quizás habría que dar un poco más la larga y preguntarse qué es el centro si nos vamos hacia los resultados electorales el centro podría ser lo que clásicamente representaba la concertación sobre todo la DC en la concertación y le fue bastante mal salió quinta en las opciones presidenciales y en las legislativas tampoco le fue bien la mayoría de las dos candidaturas están apuntando a ese centro yo tengo la teoría también que esto que llaman del partido de la gente que no saben cómo definirlo, dónde ponerlo y todo eso y para mí es un clásico partido de centro solo que un populista pero estoy seguro que sus seis diputados van a votar muchas veces con la izquierda y otras veces con la derecha como lo hacía la DC en los 60 un partido que trata de mantenerse en un centro ahora el abandono de las clases populares es una cuestión que viene desde el 90 en adelante no es un fenómeno nuevo de parte de la política tradicional chilena quizás quien más se hizo cargo de eso en los 90 fue la UDI que hizo más un trabajo en los sectores populares más que cualquier otro partido político que ahora lo ha perdido gracias entre otras cosas a la excelente labor que cumplió Jacqueline Van Rysselberghe como presidente de la UDI siempre se lo voy a agradecer porque la redujo a su mínimo y dejó la cagada dentro del partido así que grande Jacqueline pero el trabajo en las clases populares lo están haciendo muchas personas autoconvocadas que están haciendo actividades por Boric en algunos casos por Boric y en otros casos anticast hay de las dos cosas, no es que todo sea anticast pero están haciendo mucho trabajo en población hay comando autoconvocado en distintos lugares del país y le están haciendo la pega gratis y a cambio de ningún cargo solo por convicción es como parte del pueblo que está llevando a cabo esa labor consciente del momento histórico que se está viviendo perfecto mira, yo por mi parte varias cosas eso que definen como centro en las últimas elecciones haciendo el mismo ejercicio de Jano siguiendo un poco en esa línea creo que hay como tres cuestiones que representaban el centro en la última elección está eso que mencionaba Jano que es provoste, ¿verdad? la democracia cristiana y sectores centristas de la ex concertación está el partido de la gente o este nuevo populismo de París, ¿verdad? y eso que llaman centro derecha que representaba a Sichel o que intentaban vendernos eso sería un centro falso como dirían también en el fútbol, ¿cierto? un centro falso porque finalmente se vio que a la siguiente apretada ese centro de inmediato se fue con el Zanjas se fue a la ultraderecha así que tan centro no era no le costó nada, como decía Engel un programa mínimo y vamos con el fascista con el hijo del nazi con el hijo del nazi comprobado en este minuto está siendo comprobado por la televisión alemana la televisión alemana acaba de señalar que sí, efectivamente el padre de José Antonio Castro fue militante del Partido Nacional Socialista Alemán el partido nazi así que nada de dobles discursos es un hecho, está comprobado y por otra parte el tema de París y el partido de la gente yo insisto con esta cuestión para mí no es menor que ese voto esté territorializado en el norte particularmente en Antofagasta y en el Bío Bío porque ahí es donde quedaron los vios de la exconsertación centrista todos esos votos que perdió Jasna o que no votaron esta vez por Jasna yo creo que muchos de esos votos son eso es clase media profesional clase obrera profesional si ustedes quieren verlo de esas dos maneras que siempre votó a la concertación y esas dos regiones Bío Bío y Antofagasta son regiones que siempre habían votado mayoritariamente la centro izquierda no me extraña que ante la explosión de ese bloque político claro, los aprovechadores de siempre hacen cantar las sirenas y mucha gente se va con ellos no me extraña les venden bien la pomada pues conocida toda esta gente Parisi, Lorenzini son gente experta en vender cruces a Satanás como se dice entonces yo creo que mucho de ese voto es un voto que fue de centro izquierda no sé si lo volverá a ser pero lo fue a mí me parece importante hacer ese análisis y respecto a las clases populares muy breve si quieren le damos otra vuelta me parece relevantísimo sobre todo nosotros tres y todos aquí en Cerro de la Izquierda hijos de la clase trabajadora de las periferias o de zonas rurales nos sentimos completamente parte de ese mundo ¿no es cierto? de esa sensibilidad podríamos llamarlo así tanto política como cultural y social creo no equivocarme en eso y claro uno ve tal vez no en nuestro caso particular o también ¿cierto? pero sobre todo en las familias de uno el completo abandono de la política respecto a sus necesidades completamente ausente de los debates que llega a ser como irritante ¿no? como dice Jano desde el 90 para acá es demasiado tiempo de olvido yo creo que lo que hay ahí es un completo divorcio tanto por una parte la política que se olvidó que se fue con otra podríamos decirlo así o con otro como quieran verlo y esta otra las clases populares que dijeron bueno yo hago mi vida solo aparte es que no me interesa y yo creo que eso es como que grafica bien lo que pasa con eso el 53% de la gente que nos va a votar para mí es la verdadera incógnita en todo para mí ese es el mundo importante porque es las zonas rurales y no se equivoque no las regiones las zonas rurales sobre todo o pequeños poblados pequeñas comunas no tanto las capitales regionales y son las zonas periféricas de las grandes ciudades hoy día salió un artículo muy interesante en interferencia que se los recomiendo que hacía el perfil de Puente Alto respecto a cómo ha votado en las últimas elecciones desde el estallido hasta acá y cómo se va construyendo un perfil de personas Puente Altinas que votan por Boric o podrían hacerlo hace una valoración del octubrismo en esta segunda vuelta me parece que es interesante también hacer ese ese análisis ¿sí? no sé si Angel tú quieres agregar algo más sí yo creo que bueno hay muchas cosas que darle vuelta pero ya que tú nos increpaste directamente con nuestro origen popular creo que sí hay que darle siempre buena obvio pero que hay que hay que tenerlo claro y hay que analizar en esa dirección también sintiéndome parte de ese grupo a pesar de ser profesional digo a pesar porque muchas personas creen que cuando son profesionales salen claro que tienen un tránsito de clase una cuestión absurda y bien aspiracional diría yo y creo que hay dos nichos ahí creo que hay dos áreas a mí me razona mucho en la cabeza en estos últimos días hay muchas personas que son de izquierda progresista o más de izquierda aún lo que algunas personas llaman ultra izquierda pero con algo con un sentimiento de aspiracionismo ser algo aspiracional que salieron con las manos arriba gritando despavoridos el día que obtuvo 28% de los votos el candidato nazi y esas personas creo que hacen un muy mal favor a tener en vista que las clases populares en Chile están abandonadas y que desde los 90 como bien dices tú Robinson que decían eso la política no le habla ah bueno no sé la política no le habla que celoso que celoso el caballero que celoso ese argumento creo que no le habla a esas clases populares y creo que cuando uno sale con los brazos arriba con un ataque de casi neurótico diría yo sin hacer perdón ningún esfuerzo de análisis tomarse un par de días o cinco antes de ponerse a hacer campaña directamente porque igual es un riesgo hacer eso considero yo porque tú perteneces a las clases populares pero de pronto salir despavorido para hacerle campaña para que no gane encerro al izquierdo nosotros establecimos antes de la primera vuelta que Kass no era fascista era pinochetista eso es una cuestión que establecimos y que tenemos un análisis con respecto a eso yo lo sigo apoyando hoy día que nosotros tengamos ya nosotros sabíamos que era que era nazi que era hijo de un nazi pero había que tener pruebas y ya están ya están hoy día a la vista de todo el mundo entonces creo que hay que analizar esto también con este elemento de no caer en una en el pánico colectivo de que no vaya a salir el candidato de la derecha porque eso también es abandonar las clases populares también es un ejercicio de abandonar las clases populares por la izquierda y por la izquierda que está más allá del progresismo más allá de cada uno eso es algo que a mí me resuelve y con respecto a las clases populares que tú te refieres que son las clases populares los individuos los sujetos de clase popular que están en las comunas más rurales los pueblos más pequeños creo que ninguna de las dos candidaturas va a poder modificar el abandono en el que se encuentran yo recuerdo que no sé si era así pero leí por ahí que hay algunas comunas en las cuales solamente hicieron algo de campaña hizo algo de campaña José Cast no hizo campaña ningún otro candidato y aún así bueno no fue muy significativa la votación pero eso quiere decir que ni siquiera tienen una preocupación por esos lugares por esas comunas por esos territorios que como tú decís están alejados de los centros urbanos que es otro centralismo que aquí todo el mundo se preocupa de Concepción de Los Ángeles de Chillán de Ñuble pero que todos los pueblos que están en sus alrededores nadie ni los mira son insignificantes y yo creo que aquí está ese 53% de gente que no vota porque nadie les habla y no es que nadie les hable al 53% porque tengan poca habilidad política para hacer campaña yo creo que es porque nadie les quiere hablar porque no les interesa ese grupo de gente de cierta manera hay harto pueblo por lo menos acá hay harto pueblo que está rodeado por la industria forestal y que están devastados por la industria forestal que hablarles es muy complicado porque si tú les hablas después te arriesgas a que te respondan a que te exijan a que te pregunten y ahí hay áreas críticas áreas críticas nosotros podemos hablar de la industria forestal desde una posición en mi caso muy acomodada que tiene que ver con vivir en Concepción pero cuando yo visito pueblos como Nacimiento acá Angol Mulchen que son lugares que yo frecuento el vivir con la amenaza por ejemplo de incendios forestales es una cuestión una realidad cotidiana y eso provoca que las campañas yo creo que se alejen más que se acerquen a esos lugares porque tendrías que hacerte cargo de todas esas problemáticas y como son candidaturas que no tienden ni siquiera al reformismo diría yo no van a modificar este modelo en ninguna parte eso por el momento perfecto si Hano adelante no es que estaba pensando que que es una coyuntura bien bien específica esto de la segunda vuelta a las elecciones que son en dos semanas más creo si dos semanas más entonces hacer un llamado a votar por tal persona no creo no me atrevería a clasificarlo como abandono de las clases populares es un proceso que viene de años décadas y me parece entendible el temor a que pueda ganar el representante de la derecha pinochetista porque efectivamente es un riesgo real para muchos grupos de personas no solamente por lo que pueda significar su gobierno si lo hemos dicho en otras veces sino a que sectores pueda envalentonar su triunfo como ha ocurrido en Brasil o en Estados Unidos en ese sentido como en una lógica mucho más general saliendo del espacio solamente chileno digamos es significativa una derrota del pinochetismo que afuera lo ven como ultraderecha es un mensaje claro incluso te diría yo que más allá de América Latina incluso en Europa donde esas corrientes han avanzado fuertemente en el último tiempo hemos visto por ejemplo el apoyo decidido de Vox a José Antonio El Zanjas y también como ha avanzado en otros países del centro de Europa en Italia también esas corrientes de ultraderecha entonces me parece que ahí es significativo pero me quisiera detener todavía más en la cuestión de las clases populares a mí es una cuestión que realmente me preocupa yo pienso igual como la Angel en que el abandono no se va a acabar con el triunfo de Boric si es que este se da pienso igual que tú en todo caso Jano y que no es menor que haya afectación a personas que tal vez no sea uno o tal vez puede hacerlo también porque en su programa también había cierta circunción a las ideas de izquierda y uno que tiene esas ideas podría haberse amenazado también pero claro o nosotros que estamos expuestos haciendo este programa por eso a eso me refiero pero más directamente todavía hay gente como las mujeres como las personas con otras sexualidades ¿verdad? pero Robinson te hago una pregunta ¿cuáles son las mujeres que se ven afectadas en esta pasada si es que sale electo el candidato pinochetista de ultraderecha todas las que no estén casadas de partida pero las mujeres de las clases populares o las mujeres de posiciones más acomodadas yo creo que ambas pero en distintos niveles siempre 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 las mujeres populares van a estar más afectadas porque solo hecho de condición de mujer que eso afecta a todas ¿cierto? que se verían afectadas con un gobierno del Zanjas hay que asumar que las mujeres populares además por su vulnerabilidad social ¿cierto? se verían restringidas en ciertos derechos y como tú misma decías alguna cosa se ha conquistado ¿sí? todavía se verían más afectadas sin duda sin duda que sí y a eso yo sumo otros grupos o sea los migrantes las mujeres migrantes por ejemplo ¿cómo se van a ver afectadas? se verían muy afectadas a eso y por eso uno lo piensa mira a mí yo creo que también es importante decir esto esta va a ser la elección con menos ganas del último tiempo no sé si es la historia pero del último tiempo yo creo que mucha gente va a ir a votar entre el temor ¿sí? y la desconfianza un poco lo que dice el Jano o sea vamos a ir a votar contra un personaje que es horrendo pero sin ninguna confianza en lo que vaya a pasar con el otro o sea es elegir entre más de lo mismo y con un riesgo grande también porque sí yo transparento yo voy a ir a votar y voy a votar por gol lo transparento desde ya o sea no tengo ningún problema con hacerlo no hago campaña pero sí lo voy a hacer como supe el día dije ya es lo que tengo que hacer o sea el mismo día de la noche dije bueno eso es lo que hay que hacer analicemoslo todo pero es lo que hay que hacer pero en función de eso también a mí me complica bueno hay que hacerlo por lo que tú dices porque el otro candidato es nefasto pero yo creo que incluso si sale Boric yo creo que van a haber hartos retrocesos porque tuvo que negociar demasiado su gobierno yo creo que nos estamos enfrentando a un retroceso de un tipo con este José Kast donde bueno evidentemente la represión los grupos de ultra izquierda similar a lo que pasa en Brasil cierto que los grupos de ultra izquierda fuera de la institucionalidad se han armado y bueno y tienen como todo ahora en el último en el último tiempo ha sido súper fuerte lo que están haciendo los grupos fascistas están armados en Brasil y tienen una embarrada gigantesca pero te recuerdo ahí también Angel es súper importante decirlo que hubo mucha persecución hacia movimientos y movimientos sociales y políticos de izquierda con Bolsonaro recordemos el caso de la activista lesbofeminista asesinada en Río ¿te acuerdas? hace un par de años atrás en ese contexto de ascenso de la ultraderecha o sea es evidentemente un peligro sí lo que quería decir era que con Boric también yo creo que había un retroceso pienso pienso que había un retroceso por ejemplo en lo que puede hacer la convención la convención va a estar conversando con este gobierno de Boric y creo que eso le va a poner como un tope también a lo que pueda hacer yo creo que la convención en este momento está tomando una posición algunos convencionales que pueden ser la mayoría como de oposición al gobierno de Piñera y de oposición a la derecha y cuando llega este personaje Boric al gobierno que ojalá sea así yo también pienso que ojalá sea así creo que puede tener menos posibilidades de realizar cambios porque ya no van a hacer oposición van a estar como amigados yo he visto un montón de convencionales llamando abiertamente a votar por Boric entiendo lo que hacen pero también creo que puede ser un riesgo en el futuro yo creo que nadie no sé mi impresión es que es una incógnita lo que va a hacer Boric no me atrevería a decir va a pasar esto va a pasar lo otro porque bueno quiero darle más argumentos a la derecha en lo que lo critica pero en general es bien zigzaiante entonces no sé qué camino vaya a decantar finalmente pero si gana por ejemplo si gana se acaba la convención y no hay nueva constitución pues yo me conformo con que Boric lo que haga es que deje la convención tranquila el gobierno de Boric digo no él y que le otorgue los recursos que no le está otorgando este gobierno y que se termine la constitución el próximo año o sea el dos años más no me acuerdo cuánto falta y que se llamen a nueva elección y se renueven todos los cargos que sea un gobierno de transición el último gobierno de este régimen yo te decía ¿por qué crees que no se acaba? no ¿por qué se acaba? sí ¿por qué se acaba la convención si llega a cast? porque la convención tiene una fecha de vencimiento ah bueno pero esa es la fecha legal sí es la fecha legal y si no tienen lista un borrador de constitución para plebiscitarse se mantiene la constitución del 80 no y él puede hacer todas las marihuancias legales para que no puedan trabajar pues dificultar el trabajo los presupuestos los espacios como lo hace en alguna medida este gobierno pero sería elevado a la décima con cast sí ahora ahora también yo quisiera poner paño frío en esto en el sentido de que la convención tampoco es que esté trabajando en una línea de desarrollo cualitativo respecto a al cambio constitucional no es así no es yo creo que la veo muy en línea con lo que puede hacer un gobierno de Boric de hecho yo creo que si es inteligente Boric lo que va a hacer es dejar un poquito al lado el congreso y apresurarse con sacar la mejor constitución a ver la mejor constitución posible la constitución más acorde a su gobierno yo creo que se van a se van a alinear ahí en ese sentido y él la va a presentar como el gran logro el gran logro de no solamente su gobierno sino que todo lo que se desarrolló durante el proceso constitucional es tener esa nueva carta eso yo creo que va a ser la gran cosa de Boric en otro sentido no veo que progrese mucho el tema ni en la economía ni en los derechos sociales ni en 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 progresar con el con el tema del conflicto en el Walmap nada de eso va a ser posible con Boric entonces lo único que tiene a mano es el proceso constitucional lo que puede mostrar como un triunfo ¿no? Sí de hecho incluso aunque quisiera hacer grandes reformas con la composición actual del congreso no puede oye los tengo que interrumpir un segundito solamente solamente un pequeño una pequeña interrupción porque en esta parte hay que saludar a todas las radios que retransmiten este programa comenzando por Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de la ciudad de Concepción nuestra radio madre podríamos decirlo así también a toda la red de radios que se unen cada semana para dar a conocer nuestro contenido Radio Fiesta Mix en Nacimiento ahí en la provincia del Bío Bío también Radio Ocán de San Fernando en la provincia de Colchagua también Radio Manque de Rancagua en la misma región de O'Higgins Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero también provincia del Bío Bío Radio Valentina de Ranguelmo en Coelemo eso es en la región del Ñuble Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica en la región metropolitana de Santiago y también Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl en Panguipú y Región de los Ríos también la radio Sentipensales que desde Buenos Aires Argentina hace la transmisión de este podcast cada semana agradecidos a toda esa red de radios que confían en nosotros y un saludo cariñoso a todos aquellos que nos escuchan por ahí retomamos muchachos retomamos ¿dónde creen ustedes entonces dicho todo lo anterior que están las claves de la elección? aquí hay una dicotomía importante o una una pregunta abierta ¿no? que tiene que ver ¿es esta discusión del centro de los votos de París y que es donde se ha centrado toda la discusión del mundo político o estaría en ese gran universo de 53 personas que no van a votar y convencer por lo menos un porcentaje importante o ni tan importante diría yo de un 5 un 10% de personas que no fueron a votar en la primera vuelta podrían hacer cambiar el resultado drásticamente pero estaría ahí en el afuera más que en el centro la clave de esta elección Jano comienzo contigo yo creo que ambas estaba pensando en lo que decías tú de la de la composición histórica del voto en las regiones del Bío Pío y de Antofagasta que siempre tendieron hacia la concertación y que ahora votaron por París y me pregunto entonces si ese voto es más fácil que vaya a la a la candidatura de Boris que a la de Cass no lo sé no lo sabemos y me acordaba también lo que conversamos la semana pasada con Max Kitral un gran capítulo lo pueden buscar en Spotify donde señalamos que el voto por París en gran medida es un voto protesta contra el establishment es gente que votó probablemente por la lista del pueblo o por sectores que reivindican estar por fuera de la política y en ese sentido no sé cuál de las dos opciones se ve más anti-establishment porque ambos han sido han ocupado cargo en el Congreso y llevan años en la política respecto a lo otro yo creo que y lo dije incluso el primer ese capítulo especial en vivo que hicimos apenas conocíamos los primeros resultados que a todo esto tiene miles de reproducciones creo que el capítulo más escuchado en la historia de Cerro les cuento a ustedes también hay un porcentaje grande de gente que votó en el plebiscito y que no fue a votar en esta ocasión que votó a prueba y que se quedó en la casa en las elecciones pasadas entonces es muy probable que si se convence a ese grupo que vote por la candidatura por la opción de Boris es muy probable que con eso ya pueda tener un buen resultado tiene que hablarle a la gente que votó a prueba convencido en las banderas del estallido que tiene que hablar que no lo escuchaba el candidato hablar de de educación gratuita que de hecho es el motivo por el que llegó al Congreso en primer lugar de salud de vivienda aprovechándose los condoros de la vocera de casa hablando de vivienda 10 millones de pesos de los derechos más básicos que es lo que se le ha criticado de su campaña ñuñoína hablando generalidad y política de identidad hablar de vivienda de salud de educación porque en eso le gana la derecha porque la derecha representa lo peor en esos aspectos del tener que pagar por todo del lucro como el eje de este estado subsidiario donde el estado llega ahí donde el privado no puede o no quiere actuar como se define teóricamente y que tiene al 70% de la población haciendo fila a las 5 de la mañana en los consultorios entonces tomando esos argumentos puede convencer a la gente que no fue a votar porque en eso tiene una ventaja sobre la derecha claro en el fondo Angel aquí hay como una cuestión que tiene que ver con un discurso de una izquierda más social a mí me gusta llamarla más de intereses de clase ¿cierto? más que esta izquierda identitaria podríamos decir una izquierda más cultural en ese sentido que es donde se había basado toda la construcción frente al plista ¿no es cierto? y que había olvidado completamente incluso increíblemente el partido comunista también ¿sí? partido que tiene mucha más la hemos dicho que tiene mucha más trayectoria en las clases populares pero estaría en el afuera entonces más que en el centro la clave de la elección ¿qué piensas tú? dos cosas antes de responder directamente a tu pregunta el voto de la prueba que no se mueve a votar en estas elecciones yo creo que responde a que el voto a prueba era un voto de cambio de movilizar el cambio de movilizar este orden establecido durante tantos años en Chile post dictadura y las elecciones representan la mantención de ese modelo entonces yo creo que hay un grupo de gente que no va a votar en las elecciones porque evidentemente bueno hay harta gente que fue a votar habiendo votado la prueba es que vota como un voto casi simbólico por artez eso ya es anecdótico pero la mayoría de la gente de la prueba no va a votar porque las elecciones representan la mantención entonces hoy día que esa gente se movilice a votar yo creo que puede ser que un porcentaje de esas personas se movilice a votar por miedo por temor al gobierno de ultra derecha al gobierno no pinochetis creo que ahí puede haber un grupo de gente que va a hacer ese ejercicio y creo que puede ser un porcentaje no sé no me atrevería tan claramente a decir cuánto pero yo creo que por lo menos un 5% me imagino un 3% podría movilizarlo el miedo no sé si el miedo pero por lo menos el de tener un gobierno de ultra derecha el ponerle un par a un gobierno de ultra derecha y con respecto al resto de las personas que no votan yo creo que no van a votar porque eligen no votar porque para ellos no significa nada porque pertenecen a esto que hablábamos antes a las clases populares que nadie se hace cargo nadie los quiere ver nadie los quiere tocar nadie quiere hablar con esas personas nadie quiere entrar en el diálogo con las clases populares entonces sencillamente no van y no van a ir no van a ir a pesar de cualquier campaña yo creo perfecto mira yo creo que todo lo que han dicho ustedes es cierto lo suscribo tienen razón yo creo que efectivamente a mí me gustaría que la elección estuviera más depositada en el afuera que en el centro me gustaría me gustaría pero no sé si va a ser así la verdad no tengo ninguna cuestión que me permita avisorar eso tal vez sí el miedo al pinochetismo haga que una fracción de esa gente que no le interesa votar se movilice pero creo que es esa fracción más politizada de la sociedad eso por una parte el octubrismo también se le ha dado llamar así pero me parece que una de las tareas urgentes tanto del próximo gobierno si es que sale electo Boric si es que la convención termina bien su trabajo es comenzar de inmediato una reforma educacional profunda y no solamente educacional también cultural cierto de distinto ámbito donde las fuerzas sociales políticas transformadoras incluyen eso el progresismo y también en cierta medida comienzan un proceso de politización de la sociedad chilena es súper necesario volver a eso porque justamente este divorcio del que hablábamos que se ha producido entre las clases populares una gran diversidad de clases populares todas muy distintas ahí hay un mundo entero de cosas muy diferentes el mundo de lo político así también no solamente la clase política me refiero a todo lo que está politizado los movimientos sociales las organizaciones incluyendo las asambleas que nacieron de la revuelta del estallido todo ese mundo tiene que empezar a encontrarse creo yo y la manera de hacerlo es con una acción afirmativa como se dice hoy en día respecto a la politización de la sociedad tenemos que ya tener claridad que si no avanzamos hacia allá estamos realmente perdidos y el populismo de derecha la ultraderecha el pinochetismo como quieran llamarle es cosa de tiempo en que llegue al poder tal vez no lo haga ahora pero lo haga en la próxima elección o en dos más porque yo creo que es súper importante que hagamos ese reencuentro tal vez empezar de nuevo desde las clases populares a construir alternativas políticas y no desde un grupo de universitarios por muy buena onda y muy bien intencionados que sean el frente amplio ustedes saben es una cuestión que surge de eso no surge de un movimiento de izquierda realmente popular entonces y vemos el resultado entonces me parece a mí que ahí hay mucho por avanzar el desafío y esto lo digo así a modo personal yo voy a votar por Boric con el dolor y con la desconfianza total y absoluta sin hacer la campaña más que esta que también es de alguna forma eso voy a votar por Boric pero desde el día 20 de diciembre voy a ser el primero junto con los demás compañeros y compañeras que estemos en esa misma para estar construyendo una alternativa popular de clase y que realmente si se tiene que oponer al gobierno de Boric lo haga si tenemos que enrostrarle sus errores lo hacemos en el fondo eso yo creo que es la cuestión que hay que dejar clarísimo no le estamos dando un voto así como de confianza decir ya compadre bien llegó al poder que bueno haga su proyecto no vamos a estar mirándolo con absoluta desconfianza esa es mi mirada acerca de yo creo que va a ganar espero que gane pero si gana va a ser para empujar los cambios y en eso vamos a estar todos detrás no podemos hacer como en el 90 en que confiamos en Patricio Elwin y la concertación los dejamos encargados de la carnicería y los gatitos se comieron todos esta vez no va a pasar eso esta vez los vamos a dejar en la carnicería pero los vamos a estar vigilando y vamos a estar encima de ellos yo creo que ese es el mensaje que hay que entregar los que votemos esta vez porque no queda de otra porque la amenaza al pinochetismo es real y hay que yo creo que incluso hay que minimizarlo o sea yo pienso que es súper bueno que ojalá logre una brecha absoluta muy grande entre uno y otro mientras más grande sea la brecha más derrotada va a quedar la ultraderecha ojalá que no avance un voto más del que ya obtuvieron ojalá o que solamente sea la suma de Sichel con cast pero no más que eso eso es súper importante para dejarlos moralmente encerrados también creo yo esa es la reflexión que a mí me nace como final sí, sí en el fondo yo creo que todos en este espacio y todas sabemos lo que representaría un eventual gobierno de Boric no estamos aquí haciendo campaña como en modo que la payón para que gane un gobierno de grandes reformas pero es que la otra opción es muy grave y por último con el gobierno de Boric yo lo sostengo Boric no es Patricio Elwin no es Ricardo Lago porque le falta bastante es un casi que un no tienes la muñeca que tenían esos personajes entonces es un gobierno que en caso de instalarse que ojalá así sea repito una eventual movilización social podría conseguir hartas cosas no creo que nazca de ellos hacer los grandes cambios que Chile necesita pero si el pueblo se lo exige es muy probable que si no les quede otra que hacerlo en el marco de la institucionalidad y con el congreso como está y todo lo que sabemos por eso siempre es importante nunca dejar la movilización como decía el Robinson como ocurrió en los 90 no hay que hacerle caso por ejemplo yo escucho harto o sea escuchaba ya no lo hago a este programa del Macar y todo eso que habla prácticamente de la gente que se sigue movilizando son entranochados y que llama a la gente a quedarse en la casa y ya es tiempo de dejarle la política a los profesionales eso ya se ha visto como diría el meme porque eso fue lo que ocurrió en los 90 y que nos tuvo 30 años los famosos 30 años entonces hay que hacer justamente lo contrario no irse para la casa no dejar al gobierno solo haciendo lo que quieran sino estar en las calles demandando lo que haya que demandar si yo creo que y hay que tener hay que tener buena memoria porque bueno yo creo que es difícil mantener la movilización social en un gobierno de Voigt como dices tú Jano toda vez que estoy de acuerdo con el Robinson en cuanto a que hay que de alguna manera desde la izquierda construir o reconstruir un proyecto que esté con y para las plazas populares mucho más de lejos de lo que hizo el Frente Amplio que fueron estos universitarios que terminan siendo esto que ya vemos que hizo un flaco favor recordemos que Voigt firmó el acuerdo por la paz que fue un acuerdo nefasto para mucha gente recordemos también que no ha sido claro en cuanto y que me parece extremadamente grave en cuanto al indulto a los presos del estallido social entonces es muy necesario lo que tú planteas de mantener la movilización social ahora el cómo si estamos tan lejos de las clases populares muchas veces uno se cuestiona ¿cierto? hay que inventar una fórmula nueva hay que revisar nuestras prácticas y hay que de alguna manera hay que hacer una autocrítica yo creo que esto también es de cierta manera una autocrítica de esta conversación ahora también recordar lo que hicieron en el 90 en el 90 hubo grupos que por la desesperación de salir de la de la dictadura cívico-militar que era obvio que había que hacerlo ¿cierto? luego después la apuñalada por la espalda de la concertación fue muy profunda mantener órganos de represión directa eso fue una gran puñala por la espalda entonces hay que actuar de esta manera como yo creo que estoy convencida de eso pero con todas estas desconfianzas porque estas prácticas están instaladas y a ese tipo a ese grupo pertenece Boric entonces hay que tener él ha hecho esto ya lo está haciendo él no ha sido claro con el indulto a los presos y él firmó el acuerdo por la paz entonces tiene prácticas peligrosas también evidentemente la alternativa y lo quiero reiterar para que quede claro es extremadamente grave no puede dejarse pasar y coincido en Robinson en que aparentemente de acuerdo a los movimientos políticos tanto nacionales como internacionales lamentablemente nos vamos a tener que enfrentar al escenario de un gobierno de ultraderecha tarde o temprano pero ojalá que nos encuentren más parados en cuanto a la organización popular en eso estamos súper coincidentes los tres en este caso en ese sentido es importante decir que por ejemplo está demorando demasiado la reunión del candidato Boric con Fabiola Campilla me parece que es fundamental que haga gestos en ese sentido porque son las primeras cosas que le vamos a cobrar el indulto por ejemplo las primeras cosas que hay que cobrar es el indulto a los presos y presas de la revuelta entre otras cosas y la reparación además la reparación no solamente el indulto sino que hay familias que han quedado destruidas producto de lo que significa perder el trabajo perder bueno todo lo que significa mantener una casa en ese sentido también me parece que es fundamental que nos pongamos desde el día uno a revisar cuáles son nuestros errores yo coincido con Ingen en eso la autocrítica el asambleísmo yo creo que está súper bien fue súper necesario en un minuto pero tiene que evolucionar creo yo tiene que evolucionar tiene que pegarse un cambio entender que tiene un rol político que jugar y que no puede digamos mantenerse en las formas en las estéticas de la asamblea y tiene que pasar ya a una política de la asamblea me parece que eso todavía no está y hay una fuerza acumulada desde octubre del 2019 que me parece que es significativa es importante pero que no han contado canal la lista del pueblo fue un intento fallido que tuvo muchos errores y ya la historia dirá qué pasó ahí porque yo creo que hay mucho apaño que cortar todavía en esa historia pero sí tiene que encontrar un canal político como por ejemplo lo encontró Fabiola en su candidatura lamentablemente así sola independiente pero que está construyendo una alternativa tenemos que mirar muy bien qué está sucediendo con eso sin los prejuicios de esto de que si es electoral no es electoral a mí esas cuestiones me importan verdaderamente muy poco infantiles del siglo XX te diría incluso hoy día los escenarios distintos entonces eso oye nos queda poquito programa y tal vez sí Jalo una cosa nomás que una cuestión que hemos dicho harto en este capítulo de lo que representan estos sectores profesionales universitarios de clase media o clase alta que intentan representar al pueblo y que hay que organizarse popularmente estos sectores universitarios de clase media o clase alta que intentan representar al pueblo y que hay que avanzar en una representación real de los sectores populares eso tenemos que hacerlo nosotras y nosotras mismos no va a venir alguien de afuera ni de arriba a organizar este espacio tiene que nacer de nosotros y nosotros mismos y si no está es porque tampoco lo hemos hecho eso pero hay que confiar que ya no estamos tan en cero no estamos tan mal para nada hoy día tenemos organizaciones de derechos humanos surgidos de la misma revuelta tenemos organizaciones sociales movimientos ambientales también agrupaciones de clase hay algunas con perspectiva de clase me refiero que sean así como partidos eso tal vez no lo hay tenemos medios de comunicación tenemos posibilidades de hablar si la única ventaja de tener el gobierno de Boric en el fondo es que nosotros vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo con el CACAS no disculpen pero bueno eso una última palabrita muy breve chiquillos nos quedan muy pocos minutos para referirnos a lo que pasó ayer respecto al cuarto retiro y su fracaso producto de una movida del gobierno que hace votar inesperadamente mientras varios diputados se encontraban fuera o con licencia o así con permisos y finalmente se cae el cuarto retiro ¿a quién creen ustedes que perjudican más a la candidatura de derecha que boicoteó al cuarto retiro en el fondo desde el gobierno? o a Boris que tal vez era como su gran salto a la fama Engel ¿qué piensas tú? me pillas por sorpresa no había pensado a quién perjudicaba más pero sí lo lanzo lo pienso y lo lanzo de una sola vez todo junto chuta qué complicado yo creo que desencentiva el voto no sé si no voy a decir a quién a quién perjudica más pero yo creo que los no votantes reafirman su opción de no votar con esto porque creo que se sigue mostrando que no existe una preocupación real por las personas que necesitan el cuarto retiro que no son las personas acomodadas entonces creo que es un gesto súper directo a que no existe una voluntad de ver que existe un gran porcentaje y una gran mayoría de este país que necesita ese cuarto retiro entonces creo que lo que más hace es alejar nuevamente el ejercicio de la política de la mayoría de las personas Jalo ¿qué piensas tú? por los mismos argumentos que dice Engel bueno además de decir a quien más perjudica a la clase trabajadora que está urgida de plata que necesitaba ese dinero de forma urgente en lugar que estén especulando instituciones financieras pero por los mismos argumentos que decía Engel creo que quien más se ve perjudicado es la candidatura de Boric porque desmotiva a la gente a votar desincentiva a ese 52% que no fue a votar en primera vuelta a decir ¿para qué? si esto ya tienen todo arreglado pese a que fue una jugada del gobierno y que la derecha en mayoría se opuso votó en contra pero además la candidatura de Boric comete ese error también la derecha se opuso al cuarto retiro si pues lo están diciendo los medios en todo caso pero claro yo coincido con ustedes que siempre el más perjudicado son las clases trabajadoras eso sin duda también coincido con esto de que se reafirma el votante que se abstiene la abstención y bueno es una cuestión que queda abierta ahí porque están muy pocos días de la elección entonces la gente ya es difícil que cambie su opinión creo yo no sé bueno tenemos que dejarlo muchachos hasta aquí estamos ya en el tiempo saludarlos y agradecerles su presencia Angel y Jano con algunas palabras de despedida no muchas gracias por nuevamente hacerse a la izquierda de esta manera tan crítica y conversada si yo hace mucho tiempo que no estaba así que me pone de nuevo en el ejercicio si muy bien muy bien si no sé qué bacán si pues sobre todo en un diciembre tan complicado y sobre todo que yo voy a ser vocal de mesa un compañero de vocal de mesa un pago de una comisaría y que otro era un votante de quiero transparentar esto un pago de una comisaría y fue realmente enfermante compartir todo un día con él enferma lo digo en serio que enferma eso y además como un hombre que votaba por Parisi porque no le daba para pagar las pensiones de alimentos de su hijo de qué estoy hablando son tu hijo entonces como fue un día súper complicado y lo voy a tener que volver a vivir entonces pero ahora va a ser más corto sí menos mal no hay que escucharle tanto argumento a ese ser humano y ahora ya bueno voy a ir preparada también porque me tomó por sorpresa esta esos diálogos sí no hay música nomás no sé qué hacer qué se puede hacer o en ese caso ojalá que haya harta gente a votar para no tener que conversar con los otros mira y nosotros con Robinson un capítulo que estuvimos los dos decíamos que quizá el ser deudor de pensión alimenticia podía ser un argumento va a votar por París y al parecer sí lo era bueno sí hay algo que estudiar ahí claro efectivamente así como también un sector amplio de rechazo de mujeres que me imagino espero rechacen a ese personaje por esta situación bueno en fin Jano últimas palabras para despedirnos me estás amenazando no siempre la defensiva ¿no? la vida me tiene así la vida me ha hecho así la vida me esculpió de esta forma sí y recordar lo he dicho otras veces que en el año pasado cuando conversamos con Abofem el 70% de las pensiones más o menos 75% no se pagan así que y eso explica igual también un estudio sería que la mayoría de los votantes de París fueron hombres una gran mayoría casi 80-20 exacto hombres de de mediana edad digamos sí así que muy del perfil papito corazón podríamos decir mira agarró un nicho electoral que a nadie se le había ocurrido qué loco ojalá que eso no sea tan así bueno yo me despido saludo a todas las personas que están escuchando recuerde que si quiere apoyar este proyecto puede hacerlo en patreon.com slash cerro a la izquierda ahí se pone una monedita lo que pueda y si no también nos ayuda muchísimo el que comparte este programa que lo publique en sus redes sociales que se lo envíe a sus amigos que nos recomienden nos ayuda un montón así es y lo otro a diferencia por ejemplo aquí yo tengo un matiz con Angel y con Robinson que yo obviamente si yo también voy a votar por Boric entiendo todo lo que representa y que no es y todo lo que hemos dicho para qué lo voy a repetir pero yo sí hago un llamado a votar por Boric porque de verdad que la otra alternativa es aquí es A o es D y la otra opción es terrible bueno y con este comentario amarillo de Jano para cerrar el programa no, broma con esta aproximación a su expulsión de este programa sí, exacto no, está muy bien no importa lo reafirmo no, sí sé no, estamos claros pero había que decirte algo ¿no? no podías quedarte así tan ancho nos despedimos nos encontramos la próxima semana que estén muy bien saludos chao no, no, no no, no